En entrevista exclusiva para Cápsulas Informativas, Diana Damián Serrano, integrante de Grupo Sibarita Dumont, nos comparte los pormenores del evento Primera Expo Vino Pachuca 2015, en la cual participarán prestigiadas bodegas vinícolas de México y el mundo. Estamos haciendo la más cordial invitación al público en general a participar en la Primera Expo del Vino Pachuca 2015. El objetivo de esta expo es promover la cultura del vino en la ciudad. Vamos a tener actividades tales como catas dirigidas, un concurso de maridaje, pasarela de trajes étnicos y un encuentro gastronómico, cultural y artesanal. Grupo Sibarita les hace la más cordial invitación para que asistan a la Primera Expo Vino Pachuca 2015, los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hotel Fiesta in Pachuca. Los estudiantes de Gastronomía y Turismo tienen el 50% de descuento. ¡Los esperamos!